¿Qué es la carne de cordero? Ovinos Ruca Bonay se dedica a la producción y a la comercialización del producto carne ovina para llegar a la mesa del consumidor final. A la mesa de los argentinos nos gusta llegar con un producto diferencial, un producto durante todo el año, un producto donde tanto el hombre como la mujer de ama de casa pueda elaborar en su dieta diaria la carne de cordero. Apuntamos a que sea una carne de toda la semana. Nos gusta competir con lo que hoy en día el pescado está haciendo en la dieta del consumidor, de un día por semana nosotros apuntamos a poder cubrir también esa expectativa, ¿no es cierto? Nosotros lo que estuvimos observando durante todos estos años es que la carne de cordero no era un problema de demanda, sino era un problema de oferta. Entonces nos fuimos amoldando con los distintos cortes y los distintos subproductos a poder llegar al día a día del consumidor, tanto desde una empanada, desde un sorrentino, desde una hamburguesa, desde una carne para la parrilla o desde un corte para la olla en la cocina. A nosotros nos apasiona justamente interpretar a nuestros clientes, entender el hábito que se hace y darles una comodidad a la hora de poder elaborar nuestros productos. Desarrollamos y estamos constantemente incorporando nuevas recetas para que el consumidor pueda tener siempre una variable más de cordero en su mesa. Hoy en día estamos dándonos siempre una alegría cuando vemos que los tiempos de nuestros consumidores se empiezan a achicar, donde la demanda en la primera instancia la teníamos una vez por mes, la bajamos una vez cada 20 días, ya sobre nuestros consumidores finales estamos logrando que nuestra carne de cordero llegue quincenalmente a su mesa. Nuestros clientes hoy en día han logrado interpretar nuestra pasión de llevar el cordero a la mesa y nos buscan para poder diferenciarse cuando invitan, cuando tienen un agasajo distinto con su grupo de amigos por lo general. Nos gusta mucho que nuestros clientes están siempre pendientes de qué es lo nuevo que vamos a sacar del cordero, si bien siempre estamos desarrollando mejores cortes, cortes un poco más específicos, siempre estamos trabajando muy al día con la parte nutricional del cordero, que es un poco lo que siempre buscamos diferenciarnos y mantener un cordero durante todo el año con el mismo tenor grasa, con la misma calidad, con el mismo sabor, nos encontramos con eso, que el consumidor final, el cliente ya y amigo de la empresa nos busca para poder diferenciarse con un plato distinto ante sus invitados. Buscamos desde la logística de entrega, desde los envasados, desde los distintos tipos de cortes llegara al consumidor con un precio competitivo, pero sí defendiendo mucho el valor del cordero. Consideramos que estamos dentro de los precios de los mejores cortes de carne vacuna y no cerca de los cortes de cerdo, ¿no es cierto? Buscamos estar siempre un poquito más arriba de los cortes vacunas. A ver, con la variedad de cortes que nosotros tenemos, logramos desde la carne ovina, lo que logramos es que el consumidor no le sea un engorro a la hora de pensar en una cocción distinta o desde la compra o desde la cocción misma. Logramos que el consumidor lo incorpore de una manera rápida a la hora de decir ah, tengo un cordero, lo saco, descongelo, lo cocino y siempre logramos mantener también esa misma calidad del producto que nos busca hacer diferente, ¿no es cierto? La devolución que tenemos de nuestros clientes es que es una carne muy magra, muy tierna, donde casi no hay que pensar de qué manera hacerla. Si bien nosotros contamos con un recetario a disposición de nuestros clientes, es una carne muy noble a la hora de poder cocinarla, tanto en la olla, en el horno, en la parrilla.